Un saludo especial para nuestro presidente del Consejo Municipal, quien estuvo de cumpleaños el día de ayer. Felicidades, Dios me lo bendiga y siga cumpliendo muchos años más. Gracias, honorables. Seguido, felicitar como todos a nuestra selección, que con muchas dificultades y sacrificios, han traído tanta alegría a nuestro país. Yo no soy deportista, pero me quería dar algo y me hinchaba mi corazón de alegría de ver a los panameños peleando esa Copa de Oro. Me sentí tan contenta y emocionada con eso que felicito a ese equipo porque muchos han subido allí con mucho esfuerzo y con poca ayuda. Y pues no se escapa de mi mente y mi corazón es muy tonto lo que habló cada uno de los que trajeron el tema de la basura. Y de verdad quiero recoger lo que dijo el compañero Presilla, quien dijo que la autoridad de aseo ha tenido 26 juntas locales comunales aliadas. Aliadas a él porque cada uno de nosotros tenemos una organización y cada tiempo ustedes ven a la Junta Comunales recogiendo basura. Y no es que nos sintamos ofendidos, sino que lo hacemos por la comunidad y la comunidad nos sigue culpando del problema del mal manejo del desecho. Y al sentirme tan cansada, abrumada por la basura, yo soy de las personas que no me puedo quedar estancada viendo cómo ni nosotros mismos, 26 representantes, nos ponemos de acuerdo, sino que entre nosotros mismos agarramos y nos golpeamos en los corregimientos por el problema de la basura, que no es un problema de los representantes y lo hacemos político. Y vamos con un carrito tratando de demostrar que se puede recoger la basura, sin embargo, no hacemos una programación organizada entre los 26 representantes. Nosotros no hemos dejado de recoger basura en nuestro corregimiento. No hemos dejado de mantenernos en la comunidad haciendo lo que sabemos hacer, trabajar por nuestra comunidad. Sin embargo, al ver esta dificultad, nosotros nos organizamos y visitamos como Presidenta del Consejo Municipal Brasilia. Y organizamos con algunos compañeros, en el caso del compañero de las Garzas y la compañera de Juan Díaz, organizamos poder lograr obtener con un proyecto que se llama Naturaleza Limpia. Y este programa de Naturaleza Limpia es privado, si bien es cierto, pero ellos consiguieron un presupuesto de más de 50 millones de dólares para poder traer ese proyecto a nuestro país. Y cuando hablo, hablo con bases. Este proyecto se ha hecho no para hacer politiquería barata, sino para resolver un problema que tenemos dentro de nuestro corregimiento. Y ya conversaba con el compañero Noel, que creo que hace como una semana ya la empresa compró cuántas, no recuerdo cuántas hectáreas, que compró en el área este, porque el proyecto estaba designado para hacer un plan piloto en el corregimiento de Chilibre. Pero el corregimiento de Chilibre tiene una dificultad. La ley 21. Sin embargo, no nos dejaba. Y pues el proyecto ya compró un terreno. Aquí se hace con hechos, no con palabrería. Y ya el proyecto está en avanzada. Lo que esperamos es que en nuestro país, por tanta negociación, tanta burocracia, deje que el proyecto avance. El proyecto se llama Naturaleza Limpia. Ellos consiguieron el dinero. Nosotros no estamos poniendo un centavo, pero estamos viendo la solución como darla. Y es en el área, creo que fue en el corregimiento de Las Garzas, que se compró las hectáreas para poder dar respuesta a nuestros 26 corregimientos. Tratemos de hacer las cosas por el bienestar común, no por una política de momento. Y eso fue lo que hicimos como presidenta del Consejo. Sin embargo, esto va en avanzada. Y cuando ya tengamos una respuesta concreta, porque ya está el terreno y tengamos todo lo demás, entonces vamos a convocar a los 26 representantes a través del presidente, para que nosotros podamos ver los resultados que pueden traer. Tratemos de buscar la solución a los problemas. No traigamos de traer más problemas. Si traemos un problema, traigamos la posible solución. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Porque lo que queremos hacer es un trabajo por la comunidad, no por un momento, ni por política. Dios me los bendiga a todos y vamos a avanzar con eso. Gracias.